La historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Hay dos ches, hay el che de la boina, el che de la estrella, el che de la foto de corda, pero el che que llega a Bolivia ni trae boina, ni trae estrella, sino trae una cachucha. Todas las fotos del che en Bolivia es un che con cachucha, nunca usó boina aquí. El che cubano es un che mucho más implacable, mucho más duro. Se conoce que él participó incluso en la ejecución de algunos delatores o traidores y situaciones de esas. Sin embargo, el che que llega aquí es un che mucho más condescendiente. Son los años 60. El éxito de la revolución cubana alimenta los movimientos revolucionarios en Latinoamérica. Y el che, distanciado de Fidel Castro, abandona o lo apartan de sus cargos en Cuba y se va con la guerrilla al Congo primero y luego a Bolivia. Y se instala en la región sureña de Ñancahuazú. El che llama al combate a todos los pueblos latinoamericanos. Y la guerrilla Ñancahuazú, él quería que sea una escuela de combate de toda América Latina. La posición de Bolivia en el centro de Sudamérica la hace idónea para crear allí un foco revolucionario que se expanda. Pero para otros, el che va a Bolivia porque es el único país donde la izquierda lo acoge en la clandestinidad. Entra en Bolivia en noviembre del 66, caracterizado y con pasaporte falso. Pero Bolivia resultará un cúmulo de errores que lo llevan a la derrota y a la muerte. El país mal elegido, la zona mal elegida, tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista étnico y como desde el punto de vista de apoyo posible, políticamente no había población y la poca población que había no era propensa a un apoyo guerrillero. Donde los guerrilleros eran extranjeros y los contraguerrilleros nosotros éramos nacionales ya y además en un país donde ya se había producido la reforma agraria, donde el campesino era dueño de las tierras que trabaja, donde en esa época abundaban tierras y prácticamente el che llega acá. Yo me imagino que engañado, no es cierto, no sé cómo le pintaría el cuadro de situación en Bolivia. En Bolivia, además, los militares llevan unos años recibiendo entrenamiento y armas del ejército de Estados Unidos. En septiembre del 67, diez meses después de su llegada, los soldados le pisan los talones al Che. En el espacio de dos semanas caen las dos columnas en que se había dividido la guerrilla. Ahí atrás se encuentra la quebrada del Churo, el lugar donde el ejército boliviano tendió la emboscada final al Che Guevara. Un aliado fundamental fue el tipo de vegetación de estos montes, baja y escasa. El ejército estuvo hostigando a la guerrilla, que se encontraba agazapada más abajo hasta que consiguió que subieran y quedaran al descubierto. El ejército captura a dos guerrilleros, Willy y el Che Guevara, herido en una pierna en este su último combate. Era un hombre acabado, débil, enfermo, sucio y prácticamente en el límite de sus fuerzas. Me acuerdo que lo que me llamó la atención fue el cuidado con el que llevaba una pequeña olla de aluminio donde tenía seis huevos. Gary Prado era el capitán al mando de los Rangers que capturaron al Che. Pocas veces tiene el militar ocasión de probarse en combate y esta era la ocasión para mí. Estaba dispuesto a hacer lo correcto para lograrlo y creo que lo logré. El ejército lleva a los dos capturados a la aldea más cercana, la Higuera. Los encierra en la escuela y les promete un juicio que no tendrán. 36 años después, poco ha cambiado el lugar que recuerda a las urdes que filmó Buñuel. La escuela que sirvió de cárcel ha sido restaurada y pintada y el Che se ha convertido en el principal patrimonio de sus pocos habitantes. Lo sienten aquí. Aquí lo han hecho dormir esa noche del 8 de octubre. Ha dormido él aquí y sus compañeros han dormido dos allá. Ha venido un teniente Pérez al otro así decir un percita así como mismo ha venido y lo ha llevado ahí. Entonces lo ha desmaneado y lo ha hecho pararse aquí, ahí. Entonces le ha tirado una con la carabina y le ha tirado algo aquí y le ha echado dos pasadas. Entonces el Che ha caído aquí y los proyectiles han quedado aquí en la pared. La orden para matarlo da la superioridad del ejército, digamos, Barriento, que es el presidente, junto con Torres y Conobando, que son los comandantes supremos de las Fuerzas Armadas. Seguramente han hecho una consulta con la Embajada o han hecho, han recabado información, opinión de la CIA. El ejército boliviano traslada sus trofeos en helicóptero a Valle Grande, la ciudad más importante de la zona, a unos 70 kilómetros. Allí exponen los cadáveres en la lavandería del hospital para que los vean la prensa y las gentes del lugar. Yo he ido a la lavandería. Le he tocado sus pies porque quería curiosear los pies y estaban sin calcetines. Lo habían puesto como unos tres pares de calcetines, ¿no? Y sus pies eran tan finitos que no le había picado ningún bicho por ahí. Hay bastante mosco. Valle Grande hoy ha crecido. El hospital sigue siendo el mismo. Han ampliado algunas dependencias, pero la lavandería sigue estando como entonces. Un cobertizo abandonado en el patio trasero del hospital. El comandante Ernesto Che Guevara fue traído a Valle Grande en helicóptero atado en un patín y por eso fue que el viento le abrió los ojos. Cuando llegó aquí lo desvistieron, lo acicalaron, lo afeitaron porque la preocupación principal de los militares bolivianos era mostrar al mundo que el muerto era efectivamente el Che Guevara. La lavandería se ha convertido en lugar de peregrinación de jóvenes idealistas de todo el mundo que dejan su rastro en inscripciones y pintadas. Antes de entrar al Che, el cadáver fue mutilado. Le cortaron las manos para conservar sus huellas digitales. Porque en Valle Grande no había condiciones de refrigeración para conservar el cuerpo. Entonces por eso tuvo que cortarse las manos y conservar las manos mientras se disponía del cuerpo para que cuando llegaron a los dos o tres días llegaron los expertos argentinos pudiesen certificar que el cadáver ese era del Che Guevara. La última humillación fue enterrar al Che y a otros guerrilleros que cayeron esos días en una fosa común a las afueras del pueblo entre el cementerio y el aeródromo. El lugar no se identifica hasta 28 años después cuando el general Vargas Salinas se lo cuenta a un periodista. Los trabajos de excavación exhumación e identificación de los restos llevaron dos años. Yo fui uno de los oficiales designados para ese enterramiento entonces le comuniqué a John Lee Anderson y ambos diseñamos la idea de gestionar la construcción de un memorial en Valle Grande. Ese memorial tiene hoy un aspecto extraño una especie de templo en medio del páramo que se ha quedado a mitad de construcción por falta de presupuesto. Es otra de las visitas de la peregrinación llamada Ruta del Che. Andib tiene 26 años es británico y emula al joven Ernesto Guevara recorriendo Sudamérica en moto. El 9 de octubre de 1967 mataron al hombre pero nació el mito universal el del revolucionario que lo deja todo por seguir la lucha en otras tierras. El Che Guevara muere joven es bello y tiene una foto que resulta todo un icono. No hay manifestación de rebeldía desde el mayo del 68 en que no aparezca su foto la foto más reproducida de la historia. Según las encuestas es el mayor mito del siglo XX y a juzgar por las últimas movilizaciones también del XXI. Fascinante en el caso del Che el hecho del triunfo y la derrota porque el Che es derrotado muere descalzo pesando poco menos de 50 kilos absolutamente desbastado con una columna de 17 personas hambrientas famélicas siete de ellas fuera de combate ciegos o absolutamente enfermos heridos algunos de ellos ya locos del sufrimiento y sin embargo en esa derrota absoluta no es cierto sin embargo ese es su gran triunfo el Che Guevara hoy su imagen es un símbolo pero también ironías de la historia un objeto de consumo la lógica capitalista que él combatió se lo ha apropiado y le saca partido también en la Bolivia que no lo apoyó he hecho muchísimas fotos se ha vendido fotos le digo durante años he vendido esa foto hasta ahora siguen buscándole alguna vez vendiendo todavía todos los que llegaban de otro país todo eso se llevaban todas las fotos que tenía el Che comprobada la capacidad de convocatoria del mito renovada hoy entre la generación de sus nietos en Bolivia intentan mantener su memoria y a la vez sacarle un partido turístico a la ruta del Che pero lo que más sorprende al visitante es otra paradoja la devoción creciente que despierta el Che entre quienes en vida le dieron la espalda en el movimiento campesino podríamos decir que existe el mito por allá en el sentido religioso y es el mito religioso es el que hace milagros es el tipo bueno es el que está cerca a Dios el médico bueno es el que se parece a Cristo etcétera que es otro tipo de mito yo al menos en mi ser mío yo le tengo una fe a él porque yo pienso que él es mejor que un santo el santo le pega no sangría él una persona viva de carne sabía de hambre de sueño de cansancio y sabía de trabajo así que yo le tengo una fe grandísima 75 años después de su nacimiento y 36 después de su muerte el mito del Che Guevara sigue creciendo la leyenda suplanta a la historia y aquí en Bolivia en la Higuera y Valle Grande se convierte casi en una divinidad en la que convergen la fe cristiana la tradición india y la necesidad que tienen estas gentes aún hoy de que los rescaten de la miseria y el olvido un examen el dirt y el conteúdo y el title